A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos y a los mismos a los dos con un chingo de jane me pague ahorita me las sigo pulminadas A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos Me quedan fuerzas para gritar mis penas Y a los hombres quedan fuerzas para olvidarme de mi dolor A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos Y a los hombres quedan fuerzas para olvidarme de mi dolor A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos A las mujeres yo se los pague con un chingo de hijos No sé si más, como cualquiera, si logré vivir a mi manera. No sé si más, como cualquiera, si logré vivir a mi manera. No sé si más, como cualquiera, si logré vivir a mi manera. No sé si más, como cualquiera, si logré vivir a mi manera. No sé si más, como cualquiera, si logré vivir a mi manera. No sé si más, como cualquiera, si logré vivir a mi manera. No sé si más, como cualquiera, si logré vivir a mi manera. ¡Gracias! ¡Gracias!